nosotros teníamos un sistema de agua como más de 60 años completamente obsoleto contaminado incontables heces fecales en el sistema de agua nos propusimos pedir ayuda porque estábamos cayendo en una crisis tanto de problemas de salud para los niños problemas de salud para los viejos en la piel y todo ahora en día se solucionó el problema con la cooperación española y el bid que nos ayudaron el proyecto desde un inicio se diseñó con un enfoque en la participación y en el empoderamiento de las comunidades para ello fue fundamental el definir una serie de acciones específicas precisamente para asegurar la participación de los beneficiarios directos a lo largo de todo el proyecto sin este proyecto nuevo que conseguimos y que logró hacer tuviéramos un problema grave ahorita ahorita creo que estuviéramos con cero agua no tuviéramos agua ahorita al pueblo le pidió la mano de obra no calificada entonces se reunió el pueblo y el pueblo decidió apoyar y se le pidió 25 días de trabajo a cada casa y se logró un cambio muy significativo porque estas comunidades viven en cercanas a un canal de riego no ese entonces este canal de riego era empleado por las comunidades tanto para lavar la ropa como incluso para otros usos pues de consumo humano con con una importante incidencia de enfermedades gastrointestinales de sarpullidos en la piel etcétera no por porque estas comunidades pues se lavaban incluso se se bañaban en este canal porque no tenían acceso a agua y saneamiento y ahora que hemos llegado pues bueno vemos que la incidencia de enfermedades gastrointestinales la aparición de sarpullidos en la piel o alergias etcétera pues se ha desaparecido prácticamente no este es un ejemplo concreto de lo que podría ser la mejora de la del impacto que tienen este tipo de programas no me dedico a la venta de pescado y entonces para lavar el pescado teníamos que buscar el agua para tal vez ir a traer hasta el río para poder lavar el pescado ahora no porque ahora tenemos la llave tenemos la manguera y ahí mismo lo lavamos ha mejorado mucho porque antes había mucha muerte de niños y ahora ya llevamos años de que un niño no se muere acá claro hemos tenido un gran avance claro obviamente a nosotros ya no vamos a lavar el río imagínense usted yo con 62 años ya ya soy una anciana valió la pena porque aquí tenemos la recompensa mira antes no había agua en esa llave y mire hoy estamos más que agradecidos hoy con el proyecto del agua se me es más fácil cocinar porque tenemos el agua en abundancia y buena agua o sea que nosotros hemos venido superando gracias a dios verdad gracias a dios y y pues esa institución que el vid el vid si y ahora estoy feliz y ahora estoy feliz y ahora estoy feliz